Pero desafortunadamente no es el único caso. Ricardo Torres, ¿en dónde está? Luz y Alex, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Tenemos el caso de otra persona que también iba, bueno, le iba a abastecer su negocio. Algo pasó y no saben en dónde está. Vamos a conocer la historia. Este video es el último registro que se tiene del paradero de Rogelio García Ramírez. Fue captado el 27 de diciembre de 2023 en Toluca, Estado de México. Salió de la colonia Niños Héroes hacia la zona centro para comprar productos para su tienda de abarrotes. Aproximadamente entre las 7.30 y 7.35 fue la última vez que nosotros lo vimos. Y salió a hacer sus actividades, tiene un negocio, una tiendita, y salía a comprar sus cosas para surtirle y así era su modo viviendo de él. Las horas pasaron y no se supo más de él. Desde ese día los estuvimos esperando ya tarde, ya como a las nueve. Ya nos preocupábamos después de eso porque ahí es que llegaba, no sé, siete y media, ocho, pero no más de ahí. Su familia comenzó con su búsqueda. Acudieron a diversos lugares, hospitales, servicios médicos forenses, entre otros. Presentaron denuncia ante la Fiscalía de Justicia mexiquense. Rogelio padece esquizofrenia, necesita medicamentos. En ocasiones así se le venía, se empezaba luego a reír un poco y era lo que tenía nada más, pero sí siempre estaba consciente. O sea, el grado era muy poco de esquizofrenia, según lo que nos decía el doctor y controlante. Tiene 10 hermanos y una madre mayor de 80 años que viven una angustia permanente por no saber de él. Esperan que con la ayuda de usted pueda volver a casa. Le agradeceríamos mucho que si lo llegaran a ver, pues que nos ayudaran con reportarlo para ir por él, ¿no? Y que regrese de la casa, es lo que queremos. Pues ahí tienen este caso, Lucia Alejandro, si alguien por ahí puede ayudarles a darles alguna información, pues que se los haga saber porque ya lleva varios días, la angustia crece. Tiene madre todavía, más de 80 años y esto sin duda le ha pegado en la salud también. Sin duda alguna, pues muchísimas gracias.